El vestido de novia con encaje que está enloqueciendo las redes sociales, imagen ilustrativa de un Splash Visafer, hija de Anna Wintour, directora de la edición norteamericana de Vogue, se casó con Francesco Carrocini, hijo de Franca Sochani, quien fuera. La editora en jefe de Vogue Italia, desde 1988 hasta su muerte en 2016, la pareja caminó hacia el altar en una ceremonia privada que tuvo lugar el 7 de julio, en la casa de campo de Wintour en Long Island, Estados Unidos. En la exclusiva boda no se permitía tomar fotografías por tal razón hay pocos detalles disponibles de la celebración, pero algunos medios de comunicación han publicado que la lista incluyó a 150 invitados y han descrito el vestido de novia de Vi. Francesco Carrocini y Visafer Foto, AFP La novia de 30 años optó por un vestido blanco de manga larga y un amplio velo, mientras que, Francesco, de 35 años, vistió un traje azul oscuro y una camisa blanca. Lee también, la novia que triunfó con un mini vestido en su boda. Parece camiseta, pero hace unos días los recién casados celebraron una segunda boda en Portofino, Italia, y los medios sí pudieron captar unas imágenes de los novios saliendo de la iglesia. La hija de la directora de Vogue se veía hermosa con un vestido con encajes de manga corta con escote en V, y al parecer el diseño es de Dolce. También lució un velo con bordados, un collar con una cruz y sandalias de tiras doradas, y el novio optó por usar un traje azul marino en la ceremonia en Italia. Visafer y Ana Guintour Foto, AP según publica The Daily Mail, después de la ceremonia religiosa la pareja visitó la tumba de la madre del Francesco, quien falleció a finales de 2016. Durante esta visita, algunos fotógrafos pudieron captar a los recién casados. El novio cambió su traje azul marino por unos jeans y camiseta, mientras que Saffer acudió con su vestido de novia, pero sin velo. Lee también, ella se casó con un hermoso vestido de mariposas brillantes lo amarás, pese a que la imagen de la pareja saliendo de la iglesia ha llenado de alegría a los fans de la Wintour. Todos esperamos ver el primer vestido de novia de V. Sin embargo, varios medios estiman que tendremos que esperar a la publicación de un número de Vogue para conocer los detalles de la boda. Si quieres ver las fotos del vestido de novia de Bisafere, entra a https2.barra.gu.gl.phqsz2 Vestidos de novias Boda e hija Directora Vogue Bisafere Ana Vintour Francesco Carrochini Vestido de novia Bisafere Vestido de novia Boda 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 Vestido de novia Boda